¡Lávala! ¡Apúrate! ¡Lávala! ¡Apúrate! ¡Lávala! 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 ¿Usted es profesora del colegio infante? ¡Nada! ¿Usted es profesora del colegio infante? ¿Y por qué está matriculando? No, no estoy matriculando ¿Entonces en qué anda? No, ninguna onda, tío ¿Anda matriculando con alumnos del Francisco Infante? ¡Léjala! ¿Tenemos información? ¿En qué anda? ¿Para qué se esconde? ¿Para qué se esconde? ¡Hablemos! 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 ¡No, hagamos un debate! ¡Se esconde! ¡Se está escondiendo! ¡La patente! ¡La patente! Pregunta a la señora ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? ¿Qué estabas haciendo? Viene prácticamente a decirme que yo matricule a mi hijo y yo le dije que no porque yo apoyo la causa así que no... Vale, gracias. No, quería que le recibiera los papeles y yo le dije que no no, no recibo papeles A una persona de Francisco Infante que estaba articulando alumnos que nos la vamos a dejar tranquila por los alumnos de Arreque nos la vamos a dejar tranquila ¡Escóndase! ¡Siga trabajando con la alcaldesa de Arreca! ¡Bendida! 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 ¡Bendida!